¿Qué pasa con Javi Dueñas? Y la verdad que hoy pues lo justo hubiera sido un empate, pero el fútbol tiene estas cosas, al final las que han tenido ellos la han metido y al final pues se lleva los tres puntos, nosotros a seguir trabajando y a confiar. A los que nos gusta el fútbol, el 0-0 que muchos dicen que es aburrido, que se vengan a ver el partido de hoy o que se pongan la repetición de hoy, porque si no llega a ser por Pepe y Álvaro yo creo que esto de 0-0 tiene poco. La verdad es que sí, porque los porteros han intervenido por ambas partes bastante bien, creo que su portero ha hecho dos grandes paradas y el nuestro ha hecho también dos o tres, o sea que los porteros flitales porque han hecho un gran partido los dos, claro, la verdad. Al final un partido en el que podíais sufrir porque es un filial, que podía correr mucho, que podía tener esas transiciones que os hicieran mucho daño, al final es verdad que llega ese gol en las últimas jugadas. Yo creo que el equipo ha competido bien, ha sabido leer el tipo de partido que necesitaba en cada momento y al final habéis demostrado que os adaptáis muy bien al tipo de partido que los micropartidos que se hablan de cada partido. Sí, la verdad que nosotros, yo se lo digo a los chicos, cada domingo es un mundo, ellos son un equipo joven, dinámico, un filial, que tienen hambre, que vienen de ganar unos 5 al pinto, eso es por algo, porque al final los partidos anteriores creo que también han competido y no han tenido resultados encontrabultados y sabíamos de lo importante que era para nosotros el partido y para ellos. Al final se ha decantado en esa jugada última hora de ellos y ya como te comentaba Rubén, nosotros a seguir trabajando y a esperar nuestro momento, la verdad, queda mucho. Lo bueno de haber empezado la competición es eso, hoy se acaba, a descansar hoy, pero durante la semana a trabajar, a pensar en el siguiente partido. Por supuesto, nosotros sabemos que, ya te he dicho antes, vamos partido a partido, domingo a domingo, somos nuevos en la categoría, un equipo súper joven, gente que debuta en esta categoría, que no ha jugado nunca, al final eso también se nota y hemos tenido una mala pretemporada, la verdad, y nosotros pues todavía tenemos por coger nuestro nivel, pero creo, creo que nosotros vamos a estar y dando guerra y al final, lo que demuestra mi equipo y por eso estoy contento, que para ganarnos tienen que luchar y competir mucho y eso es lo importante para mí. Eso lo tengo claro, que vais a dar muchísimo que hablar durante la temporada, muchísimas gracias, muchísima suerte durante todo lo que queda de temporada. Muchas gracias a vosotros y encantado. Gracias, Mister. De nada, a vosotros. Muchas gracias.